Hola, ¿cómo les va? Estamos acá en un nuevo video de Hoponopono aplicado. Son técnicas sencillas, fáciles de realizar, sin ninguna complicación. Y hoy vamos a ver cómo atraer la abundancia y la prosperidad a nuestra vida. Algo sencillo, que no nos parece difícil, nos parece complejo, pero depende también de nuestro nivel de necesidades, no tiene que ver con las comparaciones, simplemente tiene que ver con la necesidad de abundancia y prosperidad que necesitamos nosotros, que nuestro niño necesita, no lo que vemos a nuestro alrededor, que nos contamina y nos contagia, de algo que nosotros quizá ni siquiera tenemos necesidad de eso, que vemos en la tele, lo vemos por internet. Acá simplemente vamos a utilizar la técnica del Hoponopono para atraer la abundancia y prosperidad que nosotros necesitamos para nuestra vida, no para comparar ni para competir, simplemente lo que necesitamos nosotros en nuestra vida. Puedes repetir del mismo tiempo que hago yo, para cada vez que lo necesites, entras al video y lo repetís. Se repite junto conmigo las palabras claves que te ayudarán a resolver esto, a limpiar aquello que está guardado en tu inconsciente, que está impidiendo que la abundancia y la prosperidad fluyan a ti, la que tú necesitas, la que necesitas, no otras, simplemente la que vos necesitas o la que tú necesitas. Tiene que, algo está impidiendo que fluyan con naturalidad. Estas grabaciones están guardadas en tu inconsciente y están todo el tiempo impidiéndote que generes tu realidad, la realidad que necesitas. son patrones, creencias falsas que se te han grabado en tu inconsciente, en tu subconsciente, por un montón de cuestiones que han pasado en tu vida, solo a vos, a ti, no a otro, que te impiden la prosperidad que tú quieres y la que quieres para tu vida. repito, la que quieres para tu vida. Así que empecemos ahora con la sanación y la limpieza. A la divinidad le pido, por favor, limpiar en mí lo que esté contribuyendo con mi escasez. Lo que esté contribuyendo con mi escasez. Y limpiar creencias falsas que están bloqueando la prosperidad en mi vida hoy. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Te amo, lo siento, perdóname, gracias. Repites esas palabras, yo las repito tres veces, a otras personas las repiten una sola vez, pero son las cuatro palabras que tenés que repetir. Y puedes decir, algunos lo dicen, otros no, no hace falta, yo vizna, yo vizna, yo vizna, como para que eso limpie y deje en cero de alguna manera esas creencias que acabamos de limpiar. La llovizna es algo como tranquilo, que va aliviando, que va mejorando esta situación. Imagina que la prosperidad es como la lluvia que te está cayendo, como esa llovizna que te cae lentamente y te va inundando y te vas llevando a conseguir la abundancia. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, como siempre. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Puedes decir otra vez, yo vizna, yo vizna, yo vizna. No hace falta que lo digas. Vamos a, lo planteamos de esta manera para que te sea mejor. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Yo vizna, yo vizna, yo vizna, que es la yo vizna o la materialización o lo que vos necesitas para generar tu limpieza. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Así que puedes seguir repitiendo siempre las palabras claves. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. La abundancia que hay a ti como yo vizna. Lo podés pensar, lo podés visualizar desde ese lugar. Puedes repetir yo vizna, yo vizna, yo vizna. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esas palabras son las que siempre tienen que estar permanentemente en tu cabeza. Yo vizna, yo vizna, yo vizna. Puedes repetir este video, te sientas a ver el video. Lo ves de vuelta y repites prácticamente lo mismo que estamos diciendo ahora. Lo vas diciendo. Pero siempre con las cuatro palabras que son las que sanan. Las que sanan, las que limpian. Lo siento, perdona, gracias, te amo. En el orden que vos quieras, la manera que vos quieras. Pero esas cuatro palabras son las que te van a traer la abundancia o lo que necesites. En este caso hablamos de la abundancia, que puede ser de dinero, puede ser abundancia de afectos. La abundancia no es solamente estrictamente del dinero o de estar mejor económicamente. La abundancia que necesitamos los seres humanos es amplia, es general. Así que el sistema es siempre el mismo. Planteas el problema, o sea, planteas lo que te falta o la escasez que tu divinidad le pida a tu niño, puede ser, esa es otra, que elimine toda creencia, pensamiento y memoria que esté generando esta escasez. Es que se limpie y que se sane. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Esto, limpiar el récord que tenemos, que te genera la escasez en todo sentido, ya te respito. No hablemos de dinero solamente porque dinero es una cosa más. Hoy en día es lo central, pero no es lo central en tu vida. En tu vida la abundancia es muchísimo más amplia, no nos centremos solamente en eso. Así que, pero la escasez puede ser focalizada al dinero, puede ser escasez de dinero. Así que, esto es un video, sí, un video en el cual yo me comunico para tirar las ideas básicas. Después podés preguntar, podés mandarme por abajo, tenés las líneas de comunicación. Mucha gente ahora se está comunicando a través de este mismo YouTube, está bueno, tenés que tener la cuenta. Si no tenés, sacate una cuenta de YouTube y ahí podés hacer comentarios y yo te contesto. Pero básicamente lo que quiero hablar ahora es de la abundancia y creo que me parece que está bastante sencillo de explicado. De esa forma, en forma descontracturada, como si estuviéramos sentados hablando frente a frente o por teléfono o por cualquier, tomando un café o cualquier situación. Esa es la idea de este canal, de estar cerca, de hablarlo así como lo podría hablar cualquiera. Esto no tiene ninguna complejidad, esto es sencillo, esto es aplicar una técnica, no hay que... Ni ser religioso, ni creer en nada, simplemente hay que aplicar lo que te acabo de decir en este y los demás videos que podés ver. Aplica eso y se acabó. No hay que plantearse mucho, aplica y olvídate. Me despido con las palabras. Primero te digo, suscríbete al canal, suscríbete al YouTube, a Twitter, a todo, para estar siempre en contacto. Hacé todas las preguntas que quieras, participá, preguntás, vamos a hacer cosas en vivo. Así que estate atento, suscríbete, estate siempre atento y siempre, por supuesto, atento a las cuatro palabras fundamentales. Me despido, le repito a las tres palabras como siempre, las cuatro palabras tres veces, perdón, que es mi sistema. Lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo.